Y ahora sí, nuevamente, Nilo Segura y los Nilos y el horóscopo, vayan Así, así, baile Yo te he buscado por la ciudad, por sierra y sielma yo prefiré Y de ti aún no sé nada, pasé mil penas y soledad La angustia no me deja dormir, ¿dónde estás? ¿dónde te has ido? ¿dónde estás? ¿dónde te has ido? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde te has ido? ¿dónde estás? ¿dónde te has ido? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Hay amor, ¿con quién te has ido? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Hay amor, ¿con quién te has ido? Dime dónde te has ido cariñito Regresa, regresa Aquí te estaré esperando Sentimiento Y bastante soy también Yo te he buscado por la ciudad Por sierra y selva yo pregunté Y de ti aún no sé nada Siempre me acuerdo de te mirar De esa tu forma de sonreír Tu besar apasionado ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¿Con quién te has ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¿Con quién te has ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hay amor ¿Con quién te has ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hay amor ¿Con quién te has ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¿Con quién te has ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¿Con quién te has ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?